es aquí hice unas misiones secundarias para que le pudieran mejorar el carro pero las estuve buscando no, no tiene nada que ver con la historia te dice, ve a tal lado a conseguir esto ve aca esto y asi pues lo que hice fue esas misiones que pues no afectan en nada y encuentras una llave y esa llave la modificas y el ya este se tunea y ya te repara el vehículo mas rapido y asi esta la situación por eso se ve diferente ya esta es la historia principal lo que quiero hacer estos magumbos mira ya lo instalaste? esta muy bueno Tego lo vas a disfrutar la verdad no hay ahí no hay pierdes esta muy buena nada se joda no hay esta no hay no hay no hay nada estoy Ese que era una chatarra Está largo, eh, sí está largo el juego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero igual te enseño las opciones que tengo para jugar. Luego cambio de opinión. Digo esto y inicio otro. ¿Ya cómo se ve? Ahora es tu turno. ¿Tú? ¿Qué turno? No, nunca te prometí nada. Estaba equivocada. Estaba equivocada por ti. Pero diga que confiarte en ti. Diga a su mamá que la esperanza está esperando. Aquí. Ella estará aquí. Esa es la que el viejo le trae. Este desierto con su espalda y su espalda. Pero él ha mantenido ella segura. Diga... Diga que ella es Gloria. De lengua y todo, eh. Para que se motive. No. ¿Eh? Vea hasta la escotilla. Vea hasta la escotilla. Me faltan. Menos de 60, 52. Cuando viene una mierda. Vea por ejemplo, le voy a hacer daño al vehículo. Ahí está el carcass. Ahí está. Llegar más bien para nosotros. ¿Contará el cuerpo? Lo lo que se contrae. Pureta. ¡¿Tengo el cuerpo? ¡Tengo el cuerpo. ¡Mira el cuerpo! ¡Mira el cuerpo. ¡Mira la práctica! ¡Mira el cuerpo! ¡Como sí! ¡Mira el cuerpo... ¡Mira! ¡Mira el cuerpo. No sabía eso, de que... Puedo desenterrar. Pensé que me iba a dar más. No sabía 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 que me iba a dar más. Y eso es el jorobado. El jorobado puede instalarlo. La ayuda y todo Buena onda Así es Pau ¿Cómo estás? Buenos días No, tardes Pati ¿Qué tal? ¿Qué tal? Según esto ya tengo todo aquí, ¿verdad? Ya no hay nada A ver ¿Estás seguro? Ok, ya no hay nada No, no Ay, Dios Si le aprietas bien rápido Pasa esto Espera ya terminarlo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Exacto! Dígame, lo robé ¡Bien! ¡Ay no! ¡Oh! Acabo de salir de una y hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! Esto me falta Star Wars Se la maman No se ve nada y se siguen las huellas No se ve nada Ha Buried again in this catacomb Nothing to do but roam around until By chance they spew us out We're here for the child But why? Why? The buzzards use children to dig around for loot They're called diglings Where do they keep them? How deep in the gloom of their horrible tunnels A little side wager A little side wager I'm going alone Wait here But keep alert Me llena mi salud No he podido ir a mejorar mis puntos de habilidad Don't make ya Don't make ya Don't make ya Don't make ya No he podido ir a no 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 ¿Estás muerto? Estoy bien. Estás con el coche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete si quieres encontrar esos tíblings! ¡Suscríbete! ¿Por qué el joroba así me miedo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! por morena Storm tú también si no te quita la herencia ¡Gracias! hey 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 you know, uh yeah, there's another one down here with that name glory no dickman down there Dime para que vaya directo En medio, izquierda, derecha No me digas ¿En serio? No, no, no No, no, no ¿Cuándo? Ok I have to find that child ¿Qué fue ese astronaut? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Se la comí la arena? Se vino oscuro esta madre ¿Los agarran como topos o qué? Hay otra forma de llegar a ella Leave me alone, Buzzard Your mama's name is Hope She's got red hair She calls you glory Mama alive? She is está en cámara lenta no me voy a ir no me voy a ir no me voy a ir ¿Quién es? ¡Ah, la madre! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 No se ve ni madre 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 No se ve ni madre